En el año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la gesta libertadora del General San Martín, este acto escolar cobra un sentido especial, homenajear a nuestro padre de la patria con profundo reconocimiento a su lucha incansable por lograr que América sea un continente libre, independiente y soberano. El General San Martín elevó los colores celeste y blanco hasta la cima de los Andes. Su coraje, valentía y perseverancia lo hicieron posible. Invitamos a la directora del Instituto, Cintia Converso Yamal, a presentar a la bandera de ceremonias. Muy buenos días, los invito a ponerse de pie y con un fuerte aplauso recibir a nuestra bandera de ceremonia. Hacen su ingreso los acompañantes de bandera. Porta la bandera nacional como abanderada Julieta Coronil, siendo sus escoltas, Camila Katz y Sofía Posiecha. La bandera institucional es representada por su abanderada Fiorella Elmo y sus escoltas, Agustina Varela y Narela Perrone. En la conmemoración de este acto destacamos como acompañantes de bandera en mérito al esfuerzo cotidiano en la tarea a los siguientes alumnos. Primer grado A, Nicolás Gaute. Primer grado B, Geraldine Pisata. Primer grado C, Elena Beinstub. Segundo grado A, Jano Cho. Segundo grado B, Micaela Llano. Segundo grado C, Micaela Marmo. Tercer grado A, Micaela Malaquina. Tercer grado B, Agustina Jiménez. Cuarto grado A, Julieta Ferrazín. Cuarto grado B, Mateo Crovara. Quinto grado A, Victoria Borges Yaguz. Quinto grado B, Guillermina Giorgi. Sexto grado A, Nataria Maureli. Sexto grado B, Juan Cruz Bustuabad. Destaco nuevamente que aquellos niños que tienen la posibilidad de esforzarse a diario en sus tareas reciben hoy este hermoso reconocimiento de acompañar nuestra bandera. En posición de firmes y con mucho respeto vamos a entonar estas estrofas del himno nacional argentino. Micaela 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 Mica Música Hoy no hay espíritu salvado, libertad, libertad, libertad. Oye el ruido de rotas cadenas, de en el trono a la noble igualdad. Ya su trono de mil sin maniero, las provincias bonitas del sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Salernos los laureles, les pudimos conseguir. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Música A continuación, vamos a entonar las estrofas del himno al general José de San Martín. Música 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 Segundo grado C, Carolina Laferte, nos leerá las palabras alusivas. La escuchamos atentos. Hoy, a 167 años del fallecimiento del general San Martín y en el año del bicentenario del cruce de los Andes, rescatamos su lucha por un ideal, su mensaje de humildad y honestidad y su voluntad a prueba de montañas. La grandeza de San Martín fue precisamente la de haber sido un hombre de una causa, la independencia. Él es el ejemplo de que las metas se logran cuando se está decidido a conseguir lo que se ha propuesto, aunque haya que lidiar con numerosas dificultades. La meta de José era la libertad de los pueblos americanos y para lograrlo, con una maniobra estratégica, ingeniosa y perfecta, pasó a la cordillera más elevada que tropa alguna haya cruzado. Para eso, meses antes, en Mendoza, levantó un ejército con ayuda de ese pueblo cuyano que dio todo por la patria. El gran capitán de los Andes y sus hombres, con corazón bien templado, atravesaron la cordillera, se cubrieron de gloria en Chacabuco, se embarcaron a Lima y cumplieron con el objetivo de dar la libertad a los pueblos americanos. Esta es la historia de ese hombre que luchó por lo que creía, por lo del bienestar de los demás y por el sueño de la patria floreciente. Su fuerza y su integridad en esa lucha se sienten todavía vitales. No cedieron ante la acción destructora del tiempo. Él es, junto con Manuel Belgrano, la página más dura de nuestra historia, una vida hecha lección que ojalá encuentre cobijo en el corazón de argentinos que se decidan a salir adelante luchando con honestidad y perseverancia. A veces la vida se vuelve cordillera y no podemos evitar que surjan complicaciones, conflictos o problemas, pero podemos elegir qué impacto tendrán en nuestros objetivos. Nuestra generación sabe que tiene una causa, una mejor sociedad, un país brillante construido sobre los pilares fuertes de los valores sanmartinianos, esfuerzo y perseverancia, educación y ética, humildad y honestidad, renunciamiento y justicia. El general San Martín, allá en los Andes, hace 200 años, nos legó la forma de alcanzar nuestras metas. Honremos al padre de la patria, no con simple discurso, sino con acciones, haciendo que sus palabras y su ejemplo nos guíen a cruzar esa cordillera empinada que es el presente. Todo es posible si nos proponemos hacerlo. Los momentos más gloriosos de nuestro pasado los escribió José de San Martín. El futuro lo escribimos nosotros. Los invito a ponerse de pie para despedir a las banderas que en esta oportunidad nos han acompañado en el acto. El momento de sentarnos cómodamente. prepararnos para disfrutar en breves momentos de la parte más linda, más entretenida de este acto que tiene que ver con la participación de los chicos. Vamos a despedir a los papás de los acompañantes de bandera. Y en estos minutitos en que tenemos que hacer un poquito de tiempo porque algunos de los chicos que acompañaban la bandera van a actuar y van a cambiarse y tienen todo este tema de vestuario, nosotros vamos a tener la gentileza de esperarlos. Entonces, les voy a ir contando algunas cositas. En principio, que tenemos la dicha de salir en vivo por la red oficial de nuestra escuela, así que en el Facebook del colegio todos van a poder ver este hermoso momento desde sus casas, sus oficinas, sus lugares de trabajo. Así que pueden todos compartirlos. Y luego, ustedes también podrán revivirlo en segunda oportunidad y también compartir las fotos. Así que invitamos a todos, saludamos a quienes nos ven a compartir este momento presente. Decirles que luego del acto tenemos la posibilidad de visitar al fotógrafo de la escuela, que es Mariano Bonadeo, para tomar las imágenes más bonitas de ustedes, de los chicos. Contarles también que los papás de séptimo grado están en la Feria del Plato hoy acompañándonos, así que pueden, luego de esta presentación, comer algo rico en familia. Novedades tenemos un montón en la escuela. Viene esta segunda etapa, luego de haber descansado en el receso invernal, saben que tenemos actividades para compartir que tendrán que ver con proyectos de clase, que ya se van a ir enterando a lo largo de estos meses para que puedan visitar las aulas. Vamos a tener las fiestas de cierre del fin de año, donde talleres, tendrá su participación, el concert también. Y luego tendrán ustedes toda la grilla de las actividades que nos acompañan. ¿Me van contando cómo vamos de tiempo? ¿Dos minutos? ¿Creen que serán dos? Bueno, ¿cómo se preparan ustedes? Los artistas, cuéntenos. ¿Están contentos? Sí. ¿Con ganas? Sí. Ya aprendí que no acople el micrófono. ¿Y por acá cómo están los chicos? Sí. No escuché. ¿No escuché? ¿Súper entusiasmados? Sí. Entonces los aplaudimos. ¿Qué mejor podemos hacer para entrar en clima de fiesta? Un trabajo, cada día ha sido un trabajo preparar esta actuación que lleva un montón de tiempo, de esfuerzo en las aulas, de trabajo no sólo en la historia de San Martín, de este bicentenario del cruce de los Andes que tan importante es para la patria. ¿Ya estamos? Bueno, entonces ahora sí, dichas todas las novedades y prontos a disfrutar de un grato momento, los dejo en compañía de la otra conductora, la señora María José. ¿Listos? ¿Ahí? ¿Estamos? Revisar nuestra historia nacional forma parte de las acciones cotidianas que todo buen ciudadano debe realizar para tomar impulso y actuar de la mejor manera posible, vislumbrando un futuro mejor para todos. Los niños de segundo grado A, B y C han preparado con mucho compromiso y entusiasmo la siguiente presentación. Gracias. 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 ¡Gracias! Sí, tenemos que tener en cuenta que este año es muy importante porque se cumple los cientos años del cruce de los Andes. Esa gran hazaña nos dio finalmente la independencia tan esperada. Por supuesto, pero tenemos que explicar que no fue un acontecimiento aislado en nuestra historia. Fue el cierre de oro a muchos años de lucha. Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando hombres y mujeres comenzaron a soñar con la libertad y el 25 de mayo de 1810 dieron el primer paso y tuvimos nuestro primer gobierno patrio. Sí, pero acordate que tuvimos que esperar seis años para declarar nuestra independencia. Pero los realistas continuaron siendo una amenaza y fue necesario el esfuerzo de mucha gente para lograr una de las hazañas más recordadas de nuestra historia, el cruce de los Andes. ¡Gracias! 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 San Martín San Martín es el ejército de lograr la libertad de tres países americanos, Argentina, Chile y Perú. Por eso hoy en esos países celebran la libertad y le rinden un homenaje a José de San Martín. En Perú bailan la marinera, que es un baile típico de esa región. ¡Gracias! ¡Gracias! X ¡Gracias! 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 Escucha una cueca, ¿de dónde vendrá? De Chile, porque es un baile típico. ¡Gracias! 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 de paso pa' entro, chicha de pura cari, chicha vaya en pura hora. Se va con la guijita, allá va también la vena, se va con la guijita, allá va también la vena, se va con la guijita, allá va también la vena, todos a ver así, allá va también la vena, caras, piel o chelosa, allá va también la vena, sea con la guijita, allá va también la vena. ¡Gracias! ¿Y cómo podemos festejar acá? Tenemos tantos bailes que nos identifican. Yo creo que teniendo en cuenta que San Martín era correntino, lo mejor sería bailar un chamamé. ¡Sapukay! ¡Sapukay! Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implora tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto te ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe tu pensamiento, aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. ¡Sapukay! No para corrierte con mucho daño 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 No para corrierte con mucho daño